Yeah, yeah, la Z flow music, 5, 6, 2, Chile estilo Que no morirá Santiago de Chile es la verdad Criado del barrio, lexico escuela Matando rapera, janeo la vocera Lo único que respeto es la mujer chilena, Castilloquila Mirado que brilla en la maquilla El brillo del sol, babiloso, record Rebellión, proclamación, reputación Fuera del planeta, este soy yo Mantrando la liga, lo que es la vecina Placa, placa, mira con el arma de Babylon Mafia en la ciudad, con Victor Sarniton Didi Dundon, el barrio, volamos alto Jack Tena, con fire en el salto Con Victor Sarnit, matando a un anaco Rap attack, motherfucking racks Este es mi estilo, no me puede parar Adicto al rap, como un adicto al crack Estamos reunidos, los que saben más Me toca demostrarte, fly cake, que soy rapero, ande No me hagan a golpearse, la cancha es grande No chiste o no, peinando siempre en el micrófono Si quieres reparte bien, enciéndelo Aterrizando en la sexta flow Loco G de Mega Man con tremendo impacto Alasando factores en las canciones Solo en misiones, echan la bronca y luego corren No saben nada y tienen plomo Y su cadáver perdido en el ojo Estamos rodeando de flores En el barrio migrón Y el barrio de la montaura Montando la rosa Shorty camera, y no pasa nada Que solo se lo van a llegar Estoy sencillo Camino hacia la calle Bien tranquilo Hoy gracias a papá Tengo tiempo, te odio y respiro No importa que se ponga en mi camino Sigo, digo, pero sigo, fíjalo Tengo que cogí en bañita Porque yo te prometo, te lo juro Me toca no te falta Te respeto, mírame a la cadena Cuando escucho y te regalo Toca a mi familia una bala Tengo hoy Pero no hay Dios Me habló Me dijo, no saben lo que hacen Perdónalo Estoy de la calle Y no te digo más Hay que saber salir Hay que saberlo ya Pero yo quiero sonar Ni tu sueño lo va a lograr Muchos quieren robar mi flow Porque saben que es una fenomenal Cerrándote pequeño Pero con empeño Siguiendo desde el piso Como buen chileno Off the music dueño Con un buen diseño Te digo de mi año Bájate del sueño Te enseño Hay que saber grabar Pa' llegar a toque activa Hay que saber ganar From the swing to come To the heaven I go Just try to come Mi bájate de la vista Vive se no tiene mi Hablan del marco Y tu soldado ¿A dónde estás? Y me dijiste Abadazo vamos a echar que pa' atrás Y hablan de pitbull Y nunca andan al sol Sale pa' la calle Llega pa' la esquina Y no te da ni boda Señor fiscal Soy culpable Yo me declaro Cometí errores Por esto Me acerco al estrado Me tratan de ladrón Ni ladrón es solo el senado Se esconde suena calle Y abierto puesto Un golpe de estado Se muro rodeado dentro En el barrio mi frío Fíjate en el barrio mi frío Fíjate en el barrio mi frío Fíjate en el barrio mi frío No tengo calma Quieres abrir las pistas Tu veras que encanta Con suavidad Quieres abrir las puertas Le espero igual Te lo voy a enseñar a dedicar No lo puedo rechazar Yo lo hago como conversar Te lo voy a enseñar a dedicar No lo puedo rechazar Yo lo hago como conversar No sabe na' Quiere matar Se pone bruto Se armamento hay que sacar Le damos igual Y sin piedad Asesinamos fríamente Con mucha maldad Le damos Aquí como lo hacemos Matamos palomos Y así simplemente Quien agregó chiquiris Y me noté Forma cabrona Bien loquito De aquí arriba Tu te ves Muy chiquitito Mucho miedo en tu mente Se te siente Que te brota Por los poros Como agua al diente Medio loco Viendo en mente Con el estilo medio claro Así la gorra Y regresa Y comete en la mano Ponte vio Que el que nunca para Te dispara A que me arroja Escucharte claro No te vuelvas loca Todo lo que te junto Lo va directo a tu opa Se me arrojado de flor En el barrio mi fría Mi padre me gusta Me gusta volar Me gusta volar Y no pasa nada Es que los perros van a descalar Se me arrojado de flor En el barrio mi fría Mi padre me gusta volar 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 Y no pasa nada Es que los perros van a descalar No quieres voz Voz Para creerte el mejor El mejor Si no quieres esto es de corazón Si no te creen en tu habitación ¿Cómo quieres que te crea yo y el público? Esto es celebrito Cantante intrépido Se sienten climas pisoteando sus compañeros Dale gracias a Dios Por la oportunidad Y que por el mismo sendero Ya lo que la beso ¿Van a lo que quieren? ¿Cómo van a llegar? Si no tienen puta idea ¿Quedo ahora dibujar? Mejor reírse ¡Date pizza! En la calle choca Tú no me tocas Si te me enfocas Te subo la nota Nosotras no No cabrón Ustedes no me matan Porque tengo el don Te vamos dominando con la celda Flow Es el cántico La revelación Es el máximo Máximo brujón En la luz de Villa de Castro Tu máximo es así La envidia que te hago sentir Por lo que papados no es chorir Y se me salen con los foros Cuando te invito a mi promo Pensai que esto suena hasta mejor que el propio coro Vengo reposo Y me río de ti tonto chistoso Y me lleno de bendición porque este es mi gozo Se me arrojaron de flor En el barrio mi frío Y en el barrio me matamos Todas las manos Shining the man Y no pasa nada Que se nos vengo con el de flor Como arrojaron de flor En el barrio mi frío Y en el barrio me matamos Todas las manos Shining the man Y no pasa nada Que se nos vengo con el de flor Dicen que no soy calle Porque no tengo récord al día De una base de lirita Los tengo a todos ridiéndome pleitesía Soy una punta de la flecha Mi música te abrió la brecha Si la guerra es conmigo, yo tengo a los míos Avísame cuando la fecha Vamos, nos damos hasta que no quede sangre por correr Mírame bien, aquí sigo firme Tráete a los tuyos pa' que te confirme Porque los dios son mismos de siempre Yo el que la mente te come No preguntes qué pasa, tú sabes qué pasa La sede y la cae en la casa, joder Repartiendo letras por mil Líricos son mis hecha beat Ando con el canil completo Le metemos balas por este carril Pero aún tenemos los fierros Muchos cantamos con los de acero Aún nosotros ven con los gamberros Que aquí la jalamos primaria No, no sabe nada Pero me hago un gran flow Si no lo sientan porque hacen alusión Trata en nuestra admiración Vuelta en nuestra misión Que pierde el respeto Si se cortan a los que te aliquinan Los de la liga duro que asesinan Daré cosas en los dedos, pide ruego Marita para estar sin vida Yo tengo más en la mira No quiero que el caja de trepo con su vida Yo la calle para la calle No quiero que el cileno nero No quiero que te pastinan Music is my music, money is money My reggae, my dance, my rag, I move free Yo, tranquilo, siente así Yo, que la pila de hacer pa' llovir así Ellos quieren, pero no cumplen los requisitos No pueden, madafaka solo hace el ridículo No tienen la capacidad para el colmitir No pueden, ellos no pueden, ellos no Slime andan Dos setaflow Kai high in the house Alejandro Sess Santiago Chile Dos setaflow Music man Si me hace que, que, que Chiquito Auden Atro Gracias por ver el video.